¿Qué es el delito? El problema es que López Obrador solamente quiere investigar los de nosotros, pero no los de los suyos, no los de su movimiento, los de su partido, los de su familia. Es algo verdaderamente terrible y bueno, ojalá y de inicio López Obrador deje de estar, digamos, pensando que la ley se ocupa para unos y no para otros. ¿Qué es el delito? ¿Qué es el delito? ¿Qué es el delito?